Hace unos 25 años era una zona de visita familiar, era conocido como las pupuseras en el sur, por la proliferación de la venta de este platillo que se ha popularizado. Pero, ¿qué ocurrió con el desaparecimiento de las pupuseras en el sur? ¿Por qué migró la venta o sencillamente cerraron muchos negocios? Se pueden ver fogones apagados, ahora los comerciantes de la comida en el sur tienen que ingeniárselas. Además, Doña Tina vino a la salida al sur desde 1985. Las pupusas eran un boom, recuerda, y además asegura que era una parada obligada en las pupuseras. Antes era la pupusera, cuando yo vine aquí, lo fuerte eran las pupusas, pero a raíz de que todo eso en el infoque y todo eso, vaya, dieron cursos de pupusas, entonces bajó el negocio. Aunque ahora han tenido que diversificar el negocio vendiendo chorizos caseros, Doña Tina es de las pocas que mantiene la tradición de venta de pupusas en el sur, sin embargo, ahora la zona es conocida como las choriceras. ¿La pupusa ya ha perdido popularidad? Bastante, bastante, ha perdido bastante acá, aquí en el Tizatío, sí, la salida. ¿Son los chorizos entonces? Ahora sí son los chorizos. Amilcar Celaya también ha diferenciado el negocio y en lugar de pupusas ofrece pollos, chicharrones y los famosos chorizos. La competencia se puso fuerte y se fue a los bulevares. Tenemos mucha competencia ya centralizada. De repente, por la inseguridad, la gente no quiere salir muy lejos de la ciudad. Los dueños de restaurantes y glorietas en el sur esperan que la situación mejore y que las familias retornen a la salida al sur como un destino turístico y tradicional.